En este minuto estamos con la actriz no se olvidará de la presentación del can que les habla Katherine Para mí siempre será un placer acompañarles los fines de semana Hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada aquí en nuestros estudios de 91.6 La canción que suena de fondo, de manera corta vista Bueno chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Televolencia, satisfaz y tu inocencia, dejando una semilla sin importar las consecuencias Tal vez las pesadillas remuerdan tu conciencia, más no dilataré tu mundo de demencia Noctambula, criatura que extrangula con ricura, no hallarás la cura para tu cura Si no estabas segura, por lo menos disimula, ridicula la fórmula que utilizas para torturar Porque eres una mala araña, patrañas, quiero que te vayas, siempre me engañas Me fallas, desde tus entrañas, escupe lo que callas, eres una mala araña, patrañas, quiero que te vayas Siempre me engañas, me fallas Cuando uno nombra atrás, el producto para la noche es algo así, no el bien tristeza, yo lo hago en el ensayo Pero nosotros hacemos dos pasos y hicimos canciones de mensajes, como los que van como muy arreglados Pero ahorita lo que estamos en la hamburguesa con músicos Lo nombro y la amargura, pues el alma se corrompe entre lujurias Es mi mente fría y turbia, desatando las cadenas del pecado que se fuman La palabra recalcada por el supuesto de lo ocupan No se sabe quién lo dicta, si en la pluma con su trazo negra tinta Quién lo hace, no se sabe, si en la muerte con su escalofriando El traje que traiciona, quién perdona, no se sabe si en la luz Que se oculta entre las sombras, quien se inclina, cual fue el fruto de la semilla Misteriosa y sigilosa, bajo el velo de la mentira De la cuna, el cofre opaco, polvo frágil que se olvida Entre juego de barajas, así se feria el destino No importa los caminos que se hayan recorrido No importando si camina con sigilo No importa si es devoto o bendecido Borre el llanto, ya no aguanto tanta frustración Soledad, dispénsame, dame el perdón Por no guardarte fidelidad y pagarte con traición No es mi vocación meterle el corazón a una relación Mejor dejamos que este río se desborde de pasión Que incomodidad ya no sentir la piel de aquel ser que fue más fiel que la abeja a la miel Vuelve a besarme, vuelve a tocarme Vuelve, vuelve pronto que esta soledad quiere matarme Quitarme este vil martirio, vive aquí en mi condominio Pero no será algo eterno, busquemos un equilibrio Espírituos y natos de estas putas calles frías Por supuesto son relatos de el bufa y su jauría Fuimos creados, bombo, caja, rima, esquina En la clampa, vinieron que lo alinean Las envidias y amores se equilibran Las mentiras se descubrieron, no pasó lo indolente